5 y 45 minutos, 5 y 45, 5 y 45 de la mañana, televidentes del Ecuador entero, muy buenos días. Bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día jueves 2 de marzo del 2023. Gracias por permitirnos el honor, el privilegio enorme de llegar a sus hogares como cada mañana. Pero yo nunca estoy sola, siempre estoy muy pero muy bien acompañada junto a mi amiga y compañera de fórmula, Alison Carrillo. Qué gusto mi querida Alison. Gracias mi bella Luis, amigos televidentes, como ustedes saben y se los he dicho en reiteradas ocasiones, despertar junto a ustedes es un verdadero placer. Un abrazo gigante, empezando la jornada y está en la sala del fin de semana, hoy es jueves, con pie derecho, con alegría, con esperanza, con ganas de que días mejores vengan para nuestro país. Pero para eso es muy importante que madruguemos, para salir a contribuir con la economía, con el desarrollo. No importa cómo estamos, que importe hacia dónde vamos. Un beso y un abrazo para todos. Y por supuesto, salen bien informados, siempre junto al despertar de la noticia. Mi querida Alison, son las cinco con cuarenta y seis minutos. ¿Qué te parece si les damos a nuestros amables televidentes un pequeño abreboca, un adelanto? Un año después, volvemos a tomarle el pulso a las necesidades que enfrenta la Policía Nacional. Encontramos los mismos requerimientos en los uniformados. Tendremos un informe especial. Guardia de Seguridad, que en cumplimiento de sus funciones, frustró un robo en un restaurante en el norte de Quito. Fue reconocido por su labor heroica. Detienen a una persona y aíslan a un adolescente presuntamente implicados, en el secuestro de dos ecuatorianos que residen en Estados Unidos, y estaban por unos días en nuestro país y que fueron liberados por la policía. Conozca cómo realizar el cálculo para su declaración de impuestos a la renta y solicitar la devolución al SRI. Son las seis en punto de la mañana. Esto es El Despertar de la Noticia. Gracias por acompañarnos, Alison. Nuevamente, Luis, amigos televidentes, salimos exteriores porque Jorge Salazar tiene más información que contarnos con respecto a esta víctima que pierde la vida por no dejarse robar un celular, un taxista informal. Alforcio. Adelante. Buenos días, Alison Lusa y amables amigos. Así es, un conductor de un taxi informal, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien salió a laborar, como todos los días, fue asesinado de varias puñaladas, entre ellas un corte bastante profundo a la altura del cuello. La policía lo encontró sin vida dentro de su vehículo y esto ocurrió en un sector un poco apartado y desolado y a oscuras del Cantón Durán, provincia de Guayas. Ahí estuvo presente un equipo de la noticia captando los detalles, los momentos y parte del procedimiento de la Policía Nacional. Los detalles en la siguiente nota. Quienes asesinaron al taxista fueron dos hombres y una mujer que fingieron solicitar una carrera hacia la cooperativa 28 de agosto, en el norte de Durán. Una vez en el sitio, los supuestos pasajeros mostraron sus verdaderas intenciones y procedieron a asaltar al conductor. No conformes con robarle, lo asesinaron utilizando un cuchillo con el que prácticamente lo degollaron. Es un asalto y es el del forcejeo. El forcejeo no se dejó robar y por eso lo asesinaron. La víctima fue identificada como José II Martínez Morocho, de aproximadamente 50 años, cuyo cadáver quedó dentro del automotor. Imagínense ahora, este pobre hombre tal vez salió a trabajar y le quitan la vida. Aquí en Durán hay mucha delincuencia. Habitantes del sector solicitan la construcción de una UPC, pues aseguran que la cooperativa 28 de agosto es una de las zonas más conflictivas de Durán. Claro, hace falta un UPC porque las motos pasan es a cada momento los delincuentes por robar, te van acertando, te van matando. El día viernes mataron a un primo aquí en la presa eléctrica. En este cantón se registran 17 muertes violentas en lo que va del 2023. En el mismo periodo del año anterior hubo 33 crímenes, informó Jorge Salazar. Y ya la DINASEG, su respectivo departamento de muertes violentas, está investigando este nuevo crimen. Se cuenta con versiones de habitantes del sector. Se ha tratado de ubicar cámaras de seguridad para de esta forma iniciar la línea investigativa y tratar de ubicar a los responsables de esta nueva muerte violenta que tiñe de sangre una vez más las calles del cantón de Loy Alfaro. Es el reporte a esta hora de la mañana, Aliso. Resultaron heridas en una explosión registrada en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional informó que se trató de una deflagración provocada por material pirotéctico. Lo que empezó como una recolección de desechos en las calles Nicolás Segovia y la C, en el Cristo del Consuelo, terminó con cuatro trabajadores de la empresa Urbaceon afectados. Según habitantes del sector, ocurrió una fuerte explosión, mientras el personal manipulaba bultos con desechos. Ahí depositan la basura y los señores recolectores vienen todos los días a recoger de ahí. Entonces esos señores han dejado bombas ahí, no sé qué ha sido, y ha explotado. Yo pensé que era algún tanque de gas que había explotado, ¿no? Porque por aquí no pasan esas cosas. ¿Cuántas detonaciones se escucharon? Una sola, no, cuartísima. Hasta el lugar arribaron varias unidades del cuerpo de bomberos, que trasladaron a las víctimas a la casa de salud más cercana. En el barrio existe temor de que se haya tratado de un atentado. ¿Es la primera vez que ocurre algo así en su sector? Sí, aquí, primera vez que pasa eso. La otra vez fue allá en la calle 8, y esta la venía a votar expresamente algún aviso, alguna cosa que hay. Técnicos antiexplosivos del JIRIS se hicieron presentes en el lugar para determinar el tipo de material o artefacto que provocó el estallido. Esta fue la determinación a la que llegaron. Que acá generalmente generan mucho material pirotécnico por esto de la Navidad y todo. Entonces ahí hay un saquillo, y cuando los señores de Urbaceo empezaron a paliar el tema, por el tema de fricción y unas piedras que estaban en el saquillo, se activó un material tipo pirotecnia. Se informó que los trabajadores afectados se encuentran fuera de peligro. En tanto, se investiga quién o quiénes colocaron el saco con material pirotécnico en el sitio. Informó Jorge Salazar. Seis de la mañana con doce minutos. Ese es el resultado de creer que la pirotecnia sirve para divertirnos, para jugar, para quemar los viejos, para hacer un poco de bulla. Ahí está. Personas heridas. ¿Cómo apareció ese saquillo con material de pirotecnia allí junto a la basura? Vaya Dios a saber quién lo hizo, pero allí están las consecuencias. Todo material de pirotecnia, todo aquello que contenga material explosivo, se convierte en un arma mortal. De allí la importancia de tener siempre sumo cuidado. Yo definitivamente no soy partidaria, mi querida Alison, pero ni de los chispeadores, ni de los diablillos. Aquellos jueguitos que parecen los más inocentes pueden, mal manipulados, provocar una tragedia de proporciones mayores. Que por fortuna, en este caso, más allá del gran susto que se llevaron los moradores de este populoso sector de Guayaquil, en el sector del Cristo del Consuelo, y más allá de unos heridos que espero se encuentren bien, no tuvo consecuencias mayores. Perfectamente fueron los chicos que estaban realizando la limpieza, quien dejó ahí, botado, abandonado, esperando que recojan esa basura, peco de irresponsable. En ese sector, conocido como el Arbolito, hay un jardín y la escuela, conocida popularmente como de las monjas. Ahora le han cambiado el nombre, antes se llamaba Leticia Alvarado Avilés. Es una zona muy concurrida, afortunadamente ya son vacaciones, pero igual las personas salen de ahí a un mercado que está cerca, está cerca junto a la iglesia de la Virgen del Soto, hay que ser responsables. No podemos exponer las temperaturas, la humedad, también han de haber contribuido para que esto se caliente y detone de esa manera. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Incluso hay una tienda esquinera conocida como la tienda de Mauyín, ahí también me imagino el susto, el temor y la zozobra. Hay que tener mucho cuidado, revisar. A veces hasta las mismas personas, entre comillas, conocidas como chamberos, se ponen a revisar entre la basura. Ustedes se imaginan, Dios no quiera, le haya explotado eso a alguien en la cara, porque se ve que tampoco es que fue una cantidad mínima. Entonces, quien votó eso, que lo ha de haber hecho de forma inconsciente, sí, pero pecó también de forma irresponsable. A tener mucha precaución, por favor. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, tenemos más información. Por supuesto, Luisa, vamos a contarles lo siguiente. Detienen a una persona y aíslan a un adolescente presuntamente implicados en el secuestro de dos ecuatorianos que no vivían en nuestro país, pero vinieron a disfrutar de su tierra desde los Estados Unidos y estaban por unos días en el Ecuador. Afortunadamente, ellos lograron ser liberados por la policía. Por ello, la gobernación y la UNASE lanzan una campaña. ¡De alto a la extorsión! ¡No pagues denuncia! Veamos. Tras el secuestro de dos migrantes que llegaron hace poco de Estados Unidos, los captores quemaron el Mustang en una esquina del suburbio de Guayaquil. Pedían 50 mil dólares por sus cabezas, pero la UNASE se los quitó, sanos y salvos. Existe una persona detenida, un menor aislado, un menor aislado de este caso, pero las investigaciones continúan. Eso ya se dedicaban al negocio de comercio, entonces las personas fueron secuestradas de pronto por su perfil económico. Frente a la propagación de las vacunas, el gobernador y la UNASE lanzan la campaña. ¡De alto a la extorsión! ¡No pagues! ¡Denuncia al 1-800-delito! Que permita a la ciudadanía en general establecer las barreras necesarias ante este execrable delito. Lo cierto es que hemos pasado de las vacunas a las desapariciones. ¿Cómo piensan contener eso? Sin parar, sin bajar los brazos. No podemos bajar los brazos. Hay que confiar en la policía. Tenemos que confiar en la policía y darles todo el apoyo. La ciudadanía se encuentra también desprotegida. Cuando 2, 3, 4, 5, 6, 7, inclusive más veces, vemos a la misma persona que se encarga de hacer este tipo de ejercicios. En 2021 hubo 2.700 denuncias y el año pasado 7.300. Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas y Manaví encabezan las cifras. La Federación de Artesanos del Guayas, conformada por 800 talleres, también están bajo la amenaza de las vacunas. De cada 10, 6 ya han sido víctimas de la extorsión. Y la cifra nacional es más alarmante. 700 talleres que han emigrado incluso, compañeros, por temor a lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Después no quieren migrar de manera ilegal, dicen. A vivir otra pesadilla. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Qué pena, este caso en realidad es muy duro. Dos compatriotas nuestros, que emigraron hace muchos años a los Estados Unidos, en búsqueda de mejores días, regresan para compartir con la intención de decir, quiero volver a mi tierra. Incluso al vehículo en el que ellos se movilizaban cuando fueron secuestrados, Alisson y amables televidentes. Un carro de alta gama, sí. Pero no comprado por la izquierda. No, con trabajo de estos compatriotas nuestros allá en Estados Unidos, que venía como parte de su homenaje. ¿Para qué? Para radicarse de vuelta aquí en el país. Queriendo estar en su tierra, de donde habían tenido que irse hace muchos años atrás. Y vuelven, ¿y qué es lo que encuentran? En lugar de encontrar esa tranquilidad, esa paz, esa alegría, ese entusiasmo, de volver a su tierra, de volver a estrecharse junto a los suyos. ¿Qué les ocurre? Son secuestrados. ¿Para qué? Para pedirle plata a su familia. Gracias a Dios, ese extraordinario trabajo de la Policía Nacional, que hoy se multiplica a través de esta campaña. Ahora, no pagues denuncia, finalmente ha dado sus frutos y tienen todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, Alisson. Doloroso, que no solamente queramos salir corriendo, sino que además, con esta situación, ¿ustedes cuántos creen que cuántos ecuatorianos que viven en otros países del mundo van a querer regresar, por lo menos a vacacionar? Ninguno, porque no hay garantías, porque no hay seguridad. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Nuestra compañera Adriana Peralta está en exteriores también, por cierto, para informarnos acerca de un nuevo operativo policial. Adriana, te damos paso. Muy buenos días. Adelante. Buen día, compañeras, amigos televidentes. 6 de la mañana con 19 minutos. Y son varias acciones que ejecuta la Policía Nacional, que a propósito, hoy están de aniversario, el aniversario 85. Así que felicitaciones para todos los agentes de la institución del orden. Como ustedes pueden ver, a esta hora se encuentran aquí desplegados los miembros de la Policía Nacional de este circuito, que es Pascuales, realizando una inspección. Y este trabajo está dirigido a los buses de transportación urbana. Primero que todo, voy a conversar con el chofer de esta unidad para conocer su perspectiva. Amigo, muy buenos días. Coménteme, por favor, qué le parece este trabajo que hace la Policía. Sobre todo en esta parada, que ya nos han dicho algunos usuarios, que es muy conflictiva. Sí, muy bien, muy bien, porque hay muchos robos aquí en esta línea. No respetan a nadie ni a las mujeres ahorita. ¿A usted ya le han robado, entonces? Gracias a Dios, todavía no. ¿Pero qué le han contado o qué ha visto? A los compañeros sí la han asaltado. ¿Ya no les importa nada, ni mujeres, ni niñas, ni nada? Nada, nada le importa ya. ¿Usted va con temor de pronto? ¿Mande? ¿Usted va con temor? Sí, pero voy con la bendición de Dios que me cuida. Perfecto, perfecto. Ahí están subiendo los pasajeros que se dirigen a distintos puntos, sobre todo a los lugares de trabajo. Voy a avanzar un poco, conozcamos la opinión de uno de ellos. Amigo, buen día. Este trabajo que está realizando la Policía Nacional, ¿cuál es su opinión? Orgullosamente, sí, está bien todo. Todos los días roban, roban, roban. Esto no, pues. Se le llevan todas las cosas de boca. Está bien, cabrón. Muy bien, vamos a bajarnos. Por aquí nos va a dejar el señor, ya está avanzando. No les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Y acá estoy también con el capitán a cargo de este operativo dirigido a los buses de transportación urbana, quien nos va a dar más detalles de todas las estrategias que aplican los agentes en este sector de la urbe porteña. ¿Cómo le va, capitán? Buenos días. Este trabajo que están realizando ustedes ya previamente tienen la planificación, de acuerdo a su cuadro, de los delitos que más se cometen en la zona. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, de acuerdo al control de mano integral, estamos realizando un operativo en la parada 63 del circuito Pascuales, del distrito Pascuales, mediante una orden de servicio. Porque ya son varios casos que también hemos reportado que lamentablemente se cometen muchos robos en este sector. Pero de lo que conoce la Policía Nacional, ¿en qué punto se suben los delincuentes? ¿Hasta dónde avanza? Según las denuncias, tenemos entendido que justo en la parada de la 63, en el lugar que estamos realizando, se embarcan y se bajan a la vez personas que cometen robos al interior de los buses de transporte público. ¿Personas que habitan por aquí, ustedes ya conocen, dónde se escabullen? ¿A cuántos han detenido? Actualmente tenemos, desde que va del año, tenemos dos personas prendidas en una motocicleta, que igualmente en las vías rápidas son los que cometen el robo. Ahí también debe ser el nexo y ese llamado que hacen insistente para las autoridades competentes de que no los dejen libres después del trabajo que ustedes realizan. Porque esos mismos pillos regresan, se siguen subiendo a las unidades y continúan haciendo de la suya. Efectivamente, las autoridades competentes, la fiscalía en este caso, y los jueces que tienen o abocan conocimiento de los hechos delictivos, cuando tomamos procedimiento, deben apoyarnos las acciones que estamos realizando. Ahora, la colaboración por parte de la ciudadanía, ¿cómo usted la ve? ¿En su mayoría, pues, sí dan su tiempo, esperan, no se portan de forma grosera? Sí, la ciudadanía colabora, saben que es por el bien de ellos, y nos prestan toda la colaboración de vida. Muy bien, entonces, conozcamos más opiniones por parte de la ciudadanía. Allí están haciendo bajar a los caballeros de la unidad, le van a realizar la inspección respectiva, les hacen abrir sus mochilas, presentan la documentación y todo el proceso de rigor. Conozcamos, entonces, una opinión. Caballero, buen día. ¿Qué tal ese trabajo de la Policía Nacional? Muy bien, me parece excelente, pero acá los atracos son más en la mañana. Desde a partir de la sede, de la joya, hasta la rioja, y aquí en el cruce de Pascuales, fatal. Todos los días, más de los días, el robo. ¿Ya le han robado? Claro que sí. ¿Cómo se le llevan? Ha sido golpeado acá con alma blanca, teléfono, dinero. Pero los que son los teléfonos los que marchan aquí. Sí, sería el control más vigoroso, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. De acuerdo. Y por eso, pues, los operativos, según nos mencionan, los que trabajan dentro de este circuito del Distrito Pascuales, que van a ser constantes, los van a realizar en distintos horarios, porque, como ustedes ya escucharon, esa es la modalidad que aplican los delincuentes. Y no es justo, aquí los usuarios se quedan con la zozobra, el temor, y sin sus pertenencias porque se van llevando todo lo que puedan. Este es el movimiento cuando son las seis de la mañana con veinticinco minutos. Aquí en este sector de Pascuales, el operativo que está dirigido, sobre todo al control en los buses de transportación urbana. Es la información que tenemos para ustedes, continúan con más noticias en Estudios, y nosotros nos vamos a quedar aquí en este punto, volveremos a hacer un contacto. Adelante, un buen día para todos. Gracias, Adriánita, por ese completo reporte a esta hora de la mañana. ¿Con qué nos vamos ahora, Alison? Con lo que tenemos más adelante, un informe especial que usted no se puede perder. Luego de un año, luego de un año, volvimos a tomar el pulso a las necesidades de la Policía Nacional, y encontramos los mismos requerimientos. Hay un informe especial que más adelante usted va a ver, a conocer, y sobre todo también a ver un poco más de cuáles son las condiciones precarias en todos los aspectos, sino que aún tienen a los miembros de la Policía Nacional. ¡Qué pena por esta noble institución! Son las seis de la mañana con veintiséis minutos. Tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos con más del despertar de la noticia. Seis de la mañana con treinta minutos. Alison, amables televidentes, de vuelta con ustedes con una información dolorosa. Y es que una madre de familia pide que le ayuden a encontrar a su hijo de veintitrés años, desaparecido desde el cinco de enero de este año. Hay quienes le manifestaron a esta madre sumida en el dolor y que supuestamente su hijo habría sido secuestrado por miembros de una banda. Ahora sus días debe pasarlos en la calle. Camina por fiscalías, dependencias policiales y hasta en morgues. Solo busca una pista que le permita conocer dónde se encuentra su hijo. Y en esa lucha se ha enfrentado a lo peor. Este, en la morgue me hacen identificar los cadáveres. Yo he entrado, he visto diferentes cadáveres, he visto esas piezas que están ahí. Y no, no, ninguna de esas es mi hijo. Igual opté por hacerme una prueba de ADN para ver si una de esas no es de mi hijo. Recuerda que lo vio por última vez el pasado cinco de enero. Antony Javier Rodríguez Espinosa, de veintitrés años de edad, salió de casa, ubicada en la cooperativa San Francisco II, en el norte de Guayaquil. Horas más tarde, alguien le envió un mensaje mediante redes sociales para comunicarle de que, supuestamente, a su hijo lo habían secuestrado en voluntad de Dios, noroeste de Guayaquil. Y que, en la misma casa, se llevaron a tres muchachos en total. Ya, ella dice que entraron a la casa de ella, se le sacaron a su hijo, este, se le llevaron, este, pertenencias de ella, como teléfono, artefacto, ropa, se le llevaron a ella, incluido al hijo, golpeado, este, partido. Asegura que ha logrado contactarse con las familias de los otros dos desaparecidos, pero que poco a poco el resto decidió retirarse, supuestamente por miedo a las amenazas recibidas. Sin embargo, ella se mantiene firme y asegura que solo desea saber dónde tienen a su hijo. No, no siento que mi hijo está muerto, no tengo esa, esa, eso en mi corazón, que mi hijo está muerto. Yo siento que mi hijo está vivo. Créame que siempre salgo con una esperanza de verlo. Yo voy por la calle y miro todo a las personas, a veces encuentro a mi hijo. Anthony es padre de un niño de tres años de edad. No tenía un trabajo estable, pero su progenitora asegura que se ganaba la vida en el trabajo que le saliera por temporada. Incluso, ella, con su máquina de coser, le confeccionaba brindas para vender. Yo aquí hacía un trabajo, aquí, y él, yo lo mandaba a vender, este, lo que yo confeccionaba, y, y como que se me ayudaba. Hoy acude a nuestro medio de comunicación, solicitando a quien tenga información sobre Anthony, que ayude en esta lucha, por saber qué le pasó. Sí, tenía el pelo corto, este, con entradas y pintado el pelo en castaño claro. De, en el brazo aquí, este, tiene su nombre Anthony, aquí tiene mi nombre Lorena, eh, aquí en el pecho tiene el nombre del Anthony, aquí no me acuerdo qué, qué otro tiene aquí, y aquí atrás tiene una frase que dice, si no vuelves porque me he ido con Dios. Informó José Morales. Son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, Guayas y Pichincha, Alison y Amables Televidentes, encabezan las dos provincias del país, en donde desafortunadamente se registran mayor número de personas desaparecidas. De quinientas ochenta y ocho, en enero del año dos mil veintidós, quinientas once, por fortuna, fueron encontradas, algunas fallecidas. Pero ochenta y siete todavía permanecen, hasta hoy, desaparecidas. Quiera Dios, y no sea el caso de este joven, Anthony Javier Rodríguez Espinosa, que si nos estás viendo, porque el pálpito y el corazón de una madre nunca falla, ella siente que su hijo está vivo. Así que, Anthony Javier, si nos estás viendo, si nos estás escuchando desde algún lugar, por favor, te pido como madre, yo también soy madre, Alison también es mamá, no hay nada más doloroso y más duro y más difícil de aceptar, que un hijo desaparezca, de no saber nada de él, que no haya quedado rastro de un hijo. Tu madre está sufriendo lo indecible. Si estás vivo, como lo siente en el pecho tu madre, por favor, busca la forma de contactarte con ella. Regresa a casa, toma contacto, pide ayuda. Y si alguien conoce del paradero de Anthony Javier Rodríguez Espinosa, por favor, no duden en contactarnos o en tomar contacto con su madre, que está desesperada. Y es que no hay nada más doloroso para una madre que no saber qué ha pasado con un hijo. Desde el 5 de enero, Luisa ha transcurrido bastante tiempo, pero que eso no acabe con las esperanzas de su santa madre para que lo encuentren con vida. En el caso, pues, de Anthony, un joven, un hombre joven, que como dice su mamá, pues, trabajaba y le ayudaba a vender cositas, ¿no?, que ella realizaba para poder vivir. En todo caso, se suma a esta lista de desaparecidos que con el tiempo crecen. Y las autoridades hacen su trabajo, usted lo palpa, usted lo ve, porque personas reportadas como desaparecidas, en el mejor de los casos, vuelven y se reincorporan a sus familias, afortunadamente. Hay otros que todavía continúan de tal manera, pero hay que seguir buscando, no hay que perder la esperanza de que Anthony, como muchos otros desaparecidos, están con vida y que ese anhelo que hay de que regresen a su hogar, de que regresen con sus seres queridos, se pueda dar pronto. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos con más información. Quiero contarles que el Ministerio del Interior estima entregar las primeras 10 UPC intermedias hasta diciembre de este año. La inversión total asciende a 155 millones de dólares y aún no definen si la ejecución de la obra estará a cargo del Colegio de Ingenieros del Ejército o la empresa privada. Habrá dos modelos con infraestructura integral para albergar hasta 50 uniformados en cada una de ellas. Veamos. Las actuales UPC construidas en 2012 enfrentan el embate por la falta de mantenimiento y las secuelas de una cuerda de atentados. Por ello, el Ministerio del Interior anunció la creación de 20 unidades intermedias. Que contemplan hasta polígonos virtuales de tiro, capacitación, aulas, obviamente los dormitorios, los policías van a hacer retén y van a hacer vida de cuartel. En la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 178 UPC, el 90% en la urbe porteña. Hoy pueden albergar hasta 22 gendarmes. 16 de tipo B, que son capacidad para 250 personas, y 4 de tipo A, capacidad para 150 personas. Pero la delincuencia avanza y el tiempo apremia. Él dice que las primeras 10 estarían listas en diciembre. Uno en el Distrito Sur, obviamente otro en Durán, en Nueva Prosperina, en Pascuales, en Porteta, en Florida, en Progreso, en Los Esteros, se tenga que realizar en esta primera etapa. La inversión asciende a 155 millones de dólares, para lo cual... Ustedes deben de presentar un proyecto con el sustento presupuestario y técnico. Aquí hay un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, inclusive, con cifras, con todo lo que sustente, como corresponde. Esos 3.400 millones de dólares, que es lo que se va a estar invirtiendo en el presupuesto sectorial de seguridad, no solamente van para aumentar en 10.000 nuevos servidores policiales, sino también para infraestructura de seguridad. La opción A es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Por eso haríamos las dos bases con ellos. Si es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército oficialmente nos indica que, por situación operativa o por trabajos que estén dependientes no los puede hacer, nosotros ya tendríamos que ver la empresa privada. Por cuerdas separadas, les toman la palabra a los alcaldes electos de Guayaquil y Quito para aunar esfuerzos, como ya lo hizo Machala. El alcalde ya se comprometió a entregarnos un millón doscientos mil dólares para el alojamiento de 350 policías. Es la única forma de doblar el brazo de lampa organizada antes de que el pánico siga haciendo gobierno en cualquier esquina de la ciudad. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Muy bien, y regresamos con estas imágenes de un asalto en Tumbaco. Son las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Veamos cómo ocurre este nuevo hecho delincuencial. Vemos una reja y lanzan como una funda, un bolso. Parece una cartera de una mujer que intenta protegerse de que los delincuentes en el sector de Tumbaco y Quito no le roben. Ahí la vemos desesperada, hay un can también allí. Y esta mujer lo que lanza es su bolso, donde seguramente tenía sus objetos de valor. Pero veo que ella al final se expone, porque imagínate tú, estos delincuentes que suelen estar armados hasta los dientes, al no dejarse robar, son dos personas aparentemente, al uno le están robando y ella trata también de poner sus pertenencias a buen recaudo mientras grita, horrorizada y aterrorizada, seguramente porque su acompañante está siendo asaltado y arrastrado en el piso. La otra persona se logra avistar a lo lejos. Por eso la desesperación de la mujer, Alison. Afortunadamente no les dispararon, porque otro de los maleantes o delincuentes, al ver que lanza su bolso para otro lado, dice Ah, que te crees muy chévere y les van dando su tiro. Pero en esta ocasión no fue así. La vemos desesperada. Me da angustia ver estas imágenes, de ver cómo sale corriendo despavorida y tras eso ver, me imagino que a su pareja o a su acompañante de caminata que es asaltado y revolcado o revolcada en el piso para seguir robando y se van en motocicleta los delincuentes. Imagínate. Qué terrible, qué terrible, Dios mío. Esto en el sector de Tumaco, en nuestra querida capital. Terrible. Son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos y a esta hora, amables televidentes, vamos a salir una vez más de estudio para tomar contacto con Adriana Peralta, quien nos comparte detalles de un operativo policial en Guayaquil. Adelante, Adriana. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos? Muy buenos días. A esta hora de la mañana se continúa desarrollando un operativo policial dirigido a los buses de transportación urbana. Como ustedes pueden apreciar, en estos momentos ya han ingresado los miembros de la institución para dar a conocer lo que se va a realizar. La inspección respectiva están bajando los pasajeros. Ahí está. Son las imágenes. Estamos en vivo a esta hora de la mañana. Proceden a abrir sus maletas, lo que lleven para descartar que tengan algún arma de fuego, arma blanca o algún objeto ilícito. Inclusive sustancias sujetas a fiscalización. Y también hacen la revisión de sus documentos respectivos. Conozcamos entonces cuál es la opinión del caballero. Buen día. ¿Qué le parece este trabajo de la policía? Está bien. Está bien, excelente. Porque todos los días hay demasiada delincuencia. Sí. Sí, ya nos han dicho que aquí, sobre todo en esta parada y en este sector, pues los delitos que se cometen a bordo de los buses en realidad tienen preocupados a los pasajeros. Es verdad. Y ahorita para robarle a uno hasta le disparan. ¿Ya le ha pasado, le han robado? Me han pegado con el revólver o con la pistola en la cabeza. Sí, me han pegado. La segunda persona que en el transcurso de la mañana me ha dicho que sí le han robado de esta manera. Suba que se le va el bus. Vaya adelante. Gracias, amigo. Excelente día. Por acá también se encuentra el jefe del circuito que nos va a dar a conocer más detalles del trabajo de la Policía Nacional en este sector. Buenos días, capitán. Aparte de estos delitos que se cometen a bordo de los buses, ¿qué otros ilícitos ustedes han identificado aquí que se da en esta zona? Bueno, es la roba a personas que están transitando en la vía. Igualmente, como ya le indicaba anteriormente, dos ocupantes en una motocicleta son los que causan los causantes del robo a personas que están circulando. ¿Hay una banda que está identificada, que se dedica a esto o son varias organizaciones que operan por esta zona? Son varias organizaciones que, cuando son vías rápidas, se movilizan en una motocicleta y tratan de ver víctimas que están apartadas del resto de personas. Como ustedes mencionan, estos delitos de oportunidad están por ahí rondando. Pero para eso está la policía presente. De hecho, del otro lado de la avenida también vemos a más agentes policiales. Sí, están los compañeros que pertenecen al otro circuito. Están igualmente realizando el mismo operativo en base a las denuncias que hemos tenido en este sector. Siempre es importante hacer un llamado también a la ciudadanía que continúen colaborando con los miembros de la Policía Nacional y que confíen en la institución. Porque juntos ese trabajo mancomunado es lo que va a lograr resultados. Sí, la ciudadanía es la que siempre debe apoyarnos a nuestro trabajo. No se molesten cuando estamos realizando estos operativos ya que son en beneficio de ellos. Porque hasta ahora hemos visto que en efecto sí están colaborando y ellos más bien quieren darles a conocer que este tipo de trabajos se realicen en distintos días y en distintos horarios. Sí, estamos desde las 5 de la mañana haciendo el operativo tanto en este punto que es la parada de las 63 como en la parada del Parque Huamot. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitar a todos los miembros de la institución del orden que están de aniversario. Así que bueno, y así se lo debe conmemorar, trabajando por el bien de todos, capitán. Muchas gracias y un feliz día a todos los compañeros policías. Es correcto, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Hay más noticias desde Estudios Centrales. Adelante. 6 de la mañana con 52 minutos. Un año después volvemos a tomar el pulso a las necesidades que enfrenta la Policía Nacional. Y encontramos los mismos requerimientos en los uniformados. Un informe especial contará el detalle más adelante de lo que ocurre dentro de esta noble institución. Son las 6 de la mañana con 53. Corta y volvemos. 6 de la mañana con 58 minutos. Asalto en Machala, un guardia de seguridad. Ahí está. Los suasinerosos en chancletas. Están despojando del arma y luego le obligan a los insuos y amables televidentes a este guardia de seguridad a sacarse el chaleco antibalas. Mira, lo dejan al pobre sin arma y sin chaleco. ¿Y qué más le queda? Aquí están los chancletudos porque andan en chancleta. A ver, ¿qué hacen? Seguramente ahora sí con arma de dotación en mano y chaleco antibalas, ahora sí tendrán cómo seguir cometiendo sus fechorías. Pero mira tú que estos delincuentes son tan afrentosos que ni siquiera con lo que roban se han podido comprar, aunque sea unos zapatos más decentes. Pero ahí están, en chancleta. Son los chancletudos. Esa es la banda que está operando allá en Machala. Oye, ¿sabe? Yo recuerdo que hace muchos años un día íbamos caminando por la calle. Mi papá estaba vivo aún. Yo le decía a papi, cuidado que nos vayan a robar. En esa época solo se te llevaban la bicicleta, la gorra o los zapatos. Hasta ahí nomás. Y mi papi me decía, yo era una niña, mijita, cuando usted vea que un hombre venga en zapatilla, ese hombre no es ladrón porque un ladrón nunca te va a robar en zapatilla. Pero también han cambiado el modus operandi porque miren, en chancletados estos infelices se dan el lujo de ir con tranquilidad y robarle a este guardia su chaleco y aparte su arma de dotación. Son los afrentosos, no tienen ni para unos deportivos, ni siquiera con lo que roban, sino que andan en chancletas. Terrible. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Por favor, quiero a producción indicarle que me permitan saludar el día de hoy a la noble institución de la Policía Nacional que hoy 12 de marzo cumple 85 años de aniversario y 177 de institucionalización por su arduo trabajo. Lo conocemos y lo sabemos. También sabemos las condiciones precarias y las necesidades que a ustedes nos acompañan cada día y que salen a la lucha y a la pelea poniéndole ese pecho a las balas, aunque los chalecos estén caducados. Tenemos un informe especial para más adelante. Le ponemos punto final al despertar de la noticia. Un beso para todos, un abrazo gigante. Luisa también, muchísimas gracias a ti. A ti, Alison y amables televidentes. Enseguida vendrá la noticia primera emisión. Se incorporará Jorge Escobar. Que tengan un buen día. Gracias por ver el video.